Desde las calles de New York, elecciones presidenciales y congresionales de la República Dominicana dos mil veinticuatro, por Mundo News, Canal Uno, la voz de todos en YouTube. Saludos compañeros desde la República Dominicana, yo soy Fresa Torres, en esta cobertura especial para Tele Universo y Mundo News, Canal Uno. Bueno señores, y aquí nosotros nos encontramos con un caso sumamente espectacular, pues como ustedes pueden ver, señor director, a mi camarógrafo por favor, fíjense ustedes aquí en lo que está sucediendo en la ciudad de Nueva York, justamente en este sitio, el director de la República Dominicana, 163. Resulta que cuando ellos vinieron además de todos en un caso, pero muy duro y permiten que dijeron qué está sucediendo simplemente... pues ellos no, pero lamentablemente está observado. Y justamente, vamos a preguntarle ¿Cuál ha sido la situación del por qué los dominicanos y las dominicanas en el día de hoy han tenido que venir a este parqueo, como ustedes pueden ver, donde están ejerciendo el derecho para elegir al presidente, la vicepresidenta y además los diputados de Ultramar y congresionales de la República Dominicana? ¿Cuál fue, qué es la situación que está pasando aquí, que ustedes han tenido entonces por votar en este parqueo? Bueno, como... ¿Primeramente esto es legal? A esos detalles yo no voy, yo asumo que sí, porque la información que me dieron a mí, yo soy delegado de un partido y llegamos aquí, la escuela estaba cerrada hasta las 10 y media de la mañana y ahí la junta se movilizó y comenzaron a habilitar este lote. Es la única gran diferencia que ha sucedido aquí. ¿Cuántas personas están inscritas en este parqueo? Bueno, yo estoy simplemente con la información de que está inscrito 500 en la mesa mía, que es la 0769. Aquí tenemos... Pero esto es uno de los centros más grandes de Trump, porque aquí hay 13 mesas. 13 mesas. Yo desconozco que sea uno de los más grandes, gracias por esta información, Frensa. Pero sí se ha desarrollado con muy bien orden. ¿Su nombre, por favor? Carlos Torres. ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes? ¿Es un poco traumático para el que viene a votar aquí? No, no, no en general. Todos los procesos democráticos suelen ser favorables a favor para el pueblo dominicano, para que así elijan y por la condición que les corresponde, elegir el voto dominicano. Ya casi estamos finalizando y no ha habido ningún incidente de momento aquí con nosotros. Por mi parte está todo bien, creo. ¿Ha sido concurrida? Concurrida, sí. Ahora, última hora un poco así, medio floja, pero ha sido concurrida desde que empezamos nuestro rutino por la mañana. A pesar de todos los problemas que ha habido, está muy buena la votación. La gente ha venido masivamente a votar. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Orlando Cabrera. ¿Cómo ve la situación de que hayan tenido que estar votando aquí en este lote, como han dicho? Un desorden, un abuso. Es bastante triste que nuestros conciudadanos se hayan personado acá a las 6 de la mañana para ejercer su derecho al voto y que prácticamente al mediodía se hayan abierto los recintos. Y tú dirás, bueno, no es culpa de esto. Sí, sí, claro, es culpa porque es un tema de organización. Y si tú, que tienes el tiempo para preparar unas elecciones, son cuatro años que dura la Junta Central Electoral para preparar unas elecciones, tú te pasas cuatro años y pasan cositas como estas. Gracias a Dios no llovió. Pero, fíjate, no hubo sillas suficientes. Aquí ven envejecientes que se tuvieron que sentar prácticamente en la acera. Los delegados de todos los partidos tuvieron que mantenerse parados hasta que sus partidos fueran trayendo sillas. O sea, es un atropello realmente. Un atropello a la democracia, un atropello a la dominicanidad, un abuso real. Y creo que nosotros, como dominicanos que vivimos en el exterior, nosotros debemos ser un poquito más exigentes con lo que son nuestros derechos. Yo creo que esto no debe repetirse jamás. Y debo confesarte que me siento hoy, de verdad, me siento totalmente avergonzado del show que se montó acá. Nosotros estamos en un garaje a cielo abierto, presentando el proceso más importante que tiene nuestro país. Bueno, compañeros, allá en la República Dominicana, en Teleuniverso, pues esta ha sido la impresión de cómo se han sentido los dominicanos que han venido aquí a acudir, a elegir y a votar en estas elecciones presidenciales y congresionales. Y además de diputados del exterior que se están llevando a cabo en este día 19, domingo 19, ya poco tiempo de cerrar la votación aquí en la ciudad de Nueva York. Continuamos con ustedes allá en los estudios, en esta cobertura especial de elecciones presidenciales y presidenciales de la República Dominicana. En Teleuniverso, en una cobertura también especial para Mundo News, Canal 1. Yo soy Fresa Torres. Continuamos con ustedes allá en los estudios. Desde las calles de Nueva York, elecciones presidenciales y congresionales de la República Dominicana 2024. Por Mundo News, Canal 1, la voz de todos en YouTube.